no estamos locos con rosa quintana actualmente la depresión es una de las principales causas de discapacidad según la organización mundial de la salud la depresión afecta a unos 121 millones de personas en el mundo de los que menos del 25 por ciento tiene acceso a tratamientos efectivos y la oms advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo a lo largo de su vida este número aumentará si concurren otros factores como puede ser por ejemplo una situación de estrés sostenido en el tiempo en no estamos locos queremos profundizar en la depresión y lo vamos a hacer con el doctor josé luis carrasco catedrático de psiquiatría en la universidad complutense de madrid doctor muy buenas tardes muy buenas tardes rosa antes de entrar de lleno en el tema de la depresión me gustaría aprovechar puesto que estamos ya en puertas del día mundial de la salud mental que será el próximo día 10 quiero aprovechar la ocasión para rendir un homenaje a las personas que padecen una patología mental y también para mencionar que usted publica en el diario la razón un artículo que habla sobre esto no es así sí sí es cierto es un artículo que bueno realmente se pregunta por qué es exactamente la salud mental porque no crea que todos tenemos la misma idea de lo que es la salud mental bueno los médicos y los médicos pensamos que la salud mental es fundamentalmente no tener un trastorno mental pero socialmente pues bueno cada uno tiene su idea de cuándo está verdaderamente sano mentalmente no cuáles serían las condiciones psicológicas sociales el nivel de bienestar que necesita para sentirse sano mentalmente ahí entran muchas características individuales creencias también aspiraciones expectativas y sobre eso va el artículo muy bien pues recomendamos que lo lean que es súper interesante y ahora sí vamos a hablar del tema que que nos ocupa hoy qué es la depresión porque quizá utilizamos alegremente el término para dolencias que no son depresión exactamente sin duda alguna utilizamos la depresión como un término que no fuera una enfermedad como una especie de cualidad del estado de ánimo o de cómo se encuentra uno en su vida emocional normal realmente la depresión es una enfermedad es un trastorno es decir algo que se ha trastornado y que necesita arreglarse no es una reacción a los problemas ni es una reacción a un a que te vaya mal en la vida hay algo que se ha alterado en el equilibrio biológico y y bueno pues que produce una serie de síntomas si quieres lo relato sí sí por favor cuáles son los síntomas que presenta una persona depresiva o deprimida no sé muy bien cómo se dice deprimida 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 porque eso es importante que lo haya dicho rosa porque la depresión no es una forma de ser es algo que te ocurre o sea uno no es depresivo sino que está deprimida en algún momento y en la depresión en ese momento en el que hay una alteración lo que la persona siente fundamentalmente es un decaimiento del estado de ánimo una falta de ilusión y con una especie de pesadez de toda la mente y del cuerpo falta de ganas de hacer nada y luego ideas negativas que se van metiendo en la cabeza de que todo va a salir mal de que de que no voy a ser capaz de salir adelante o incluso de que ideas de culpa o de autorreproche de que quizás hubiera hecho hecho las cosas de otra manera en global es un estado de ánimo cualitativamente anormal no es un estado de tristeza de como uno cuando cuando uno está triste porque ha perdido a una persona o ha perdido a una pareja o algo así es cualitativamente diferente afecta a todo el cuerpo fíjate rosa que cuando a una persona a una persona deprimida que está deprimida le preguntas dónde dónde tienes la depresión dónde lo sientes no va a decir aquí en la cabeza es como es todo el cuerpo lo que está deprimido no es entonces una enfermedad corporal que tiene muchos síntomas mentales la tristeza el la sensación que sin todo va a ir mal pero fundamental la falta de energía y el decaimiento y qué es lo que causa una depresión qué provoca una depresión bueno como muchas otras enfermedades en medicina hay lo que se llama una causa inmediata que es aquello que al final ha hecho que se desborde la situación y que se produzca la alteración y hay unas causas anteriores que serían las causas dispositivas que es la predisposición la vulnerabilidad lo que causa la depresión es una acumulación de preocupaciones además de preocupaciones que la persona ni siquiera sabe que tiene pero se van acumulando se van acumulando hasta que el cuerpo ya no puede más y en ese momento ya se produce la alteración biológica y es como que se acabaron las reservas pero esto ocurre más en personas predispuestas a ello predispuestas que además suelen tener un carácter más sensible más preocupadizo más autoexigente es como un coche que va muchas revoluciones y el conductor no se da cuenta y el coche pues va andando bien y además cuando va muchas revoluciones parece que va más rápido hasta que ya no puede más y se quema estaríamos hablando de una predisposición genética si hay una predisposición genética cuando uno tiene una persona tiene familiares de primer grado con depresiones o incluso a veces de segundo grado tiene más probabilidad de tener depresiones o una depresión en su vida que personas que no tienen familiares y esto no quiere decir que que sea solo genética hay personas que no han tenido familiares con depresión y tienen depresión y tampoco es una herencia lineal se puede heredar se puede o no heredar la predisposición pero luego sobre esa predisposición puede que no se añadan los acontecimientos del entorno y de la sobrecarga de estrés que acaba produciendo la depresión pero si tiene un componente genético hay un 40 aproximadamente por ciento de lo que es la enfermedad depresiva que se puede atribuir al a la herencia genética existen distintos tipos de depresión doctor existen distintos tipos sí primero hay depresiones leves y depresiones graves eso es importante saberlo como todas las enfermedades depresiones leves que se tratan muy bien se curan muy bien y depresiones graves que necesitan un tratamiento intenso incluso puede haber depresiones que se cronifican pero son las menos luego hay depresiones que que son depresiones melancólicas que se llaman que afectan mucho al al sueño al apetito que son muy biológicas son muy hereditarias y otras depresiones que no tienen tanto componente hereditario pero si tienen más componente de desarrollo lo que llamábamos antes desarrollo neurótico de la personalidad de personalidades muy sensibles preocupadizas angustiables tienen más que ver con el con el entorno y con la relación psicológica y luego incluso hay depresiones que se llaman atípicas porque no son la depresión típica que he descrito antes son depresiones donde lo que predomina a lo mejor es el exceso de apetito la hiperfagia o el exceso de somnolencia lo típico de la depresión es la falta de sueño pues hay depresiones que tienen una hipersomnolencia las depresiones atípicas se manifiestan más por mucho cansancio mucha apatía y comer mucho y dormir mucho y a veces estas depresiones pues quedan como muy enmascaradas pero sí que ahí está la depresión juvenil la depresión juvenil tiene mucha importancia lo atípica que es porque no se suele manifestar por tristeza y dejamiento sino por irritabilidad y mal humor el adolescente tiene muchos problemas para la expresión emocional y le cuesta mucho decir me encuentro mal me encuentro triste me encuentro débil y creo que todo me va a salir mal entonces tiende a manifestar enfado distanciamiento y son muy difíciles de detectar esto es importante epidemiológicamente porque es fundamental para la prevención de desarrollos anómalos de la personalidad detectar la depresión adolescente y en los ancianos pues también a veces se manifiesta más por agitación por nerviosismo sí que tiene diferentes caras la depresión en la típica pero luego están las caras atípicas que son las culpables de que muchas de ellas no se diagnostiquen como bien has dicho y de que muchas de ellas no se traten y me viene a la cabeza la depresión posparto la depresión posparto que se me ha olvidado me tendrían que haber suspendido en el examen si yo fuera mi profesor la depresión posparto es una depresión que también puede ser más leve o grave incluso con síntomas psicóticos y que hay que tener muy presente sobre todo en las personas a las mujeres que han tenido antecedentes depresivos antes del parto y en muchas mujeres que no han tenido ningún antecedente depresivo y que es un fenómeno muy biológico muy ligado al movimiento de la hormonal que se produce en los alrededores del del final del embarazo y con el parto entiendo entonces que hombres y mujeres vivimos la depresión de distinta forma la vivimos de distinta forma o sea con distintos matices cada vez menos porque culturalmente el hombre y la mujer van teniendo un rol cada vez más parecido poco a poco pero hace no muchos años la mujer tenía muy pocas posibilidades de salir de su estado depresivo mediante la actividad la acción la búsqueda de cosas el aumento de su autoestima y el hombre tenía más posibilidades por lo menos de estar en la calle de relacionarse y de digamos enterrarse en el trabajo entonces culturalmente cada vez va habiendo menos diferencias lo que pasa es que biológicamente la mujer tiene más capacidad de expresión emocional y eso sigue siendo así las mujeres expresan más emocional y verbalmente su estar mal son más capaces de ello y por tanto se detecta antes los hombres son más reacios a expresar su estar mal de manera débil de manera frágil a su sentirse bueno pues desvalido incapaz o temeroso y la esconden con más frecuencia y hasta al cabo de más tiempo no se detecta o muchas veces la camuflan con más consumo de alcohol y la viven con más deterioro de la autoestima la depresión para el hombre todavía hoy porque culturalmente los tiempos siguen siguen habiendo diferencias entre la mujer lo vive más como un narcisísticamente peor como un daño peor a su ego a su autoestima como algo que no es propio de los hombres. ¿Hay alguna franja de edad en la que sea más prevalente? Sí, hay que decir que la depresión aparece en todas las edades de la vida a partir incluso en los niños pero sobre todo a partir de la adolescencia ya puede aparecer en cualquier momento de la vida pero si hubiera que decir una franja claramente entre los 25 y los 40 años ahí hay un pico de depresión. Quizá 25 y 45 años es la edad más productiva donde se produce más sobrecarga de estrés acumulado y donde uno cree que puede con todo como ese coche que lleva muchas revoluciones hasta que ya no puede más. Bueno, cuando ya no puede más o incluso antes es cuando tenemos que plantearnos que necesitamos un tratamiento para ayudarnos a sobrellevar esto. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión? El tratamiento para la depresión y la depresión hay que tratarla, eso es importante, no es una reacción que se quita sola, en algún caso se puede quitar sola pero hasta que se quite puede producir mucho daño crónico luego, pero hay que tratarla. Y el tratamiento de elección son los medicamentos antidepresivos, salvo depresiones muy leves, muy leves que con un cierto manejo del entorno y de apoyo puedan tratarse sin antidepresivos, las depresiones van bien con medicamentos antidepresivos que lo que hacen es regular el sistema emocional que sea de irregulado. El antidepresivo es como cuando uno mete la quinta marcha o la sexta, depende del coche, cuando van muchas revoluciones, el antidepresivo lo que hace es meter una marcha que va a hacer que el coche vaya a menos revoluciones y que poco a poco vaya recuperando la temperatura y no pierda velocidad. Eso es lo que hace el antidepresivo, regular el sistema para que no vaya tan al límite. Aparte del tratamiento antidepresivo, a veces en el primer episodio con el tratamiento antidepresivo vale, pero generalmente, sobre todo si hay un segundo episodio, hay que hacer algo de tratamiento psicológico. A veces más intenso y a veces muy poco intenso, dependiendo de la personalidad de la persona afectada. Pero bueno, sí intentando algo así como enseñarle a conducir mejor, a llevar mejor el estrés, a manejar mejor o a gestionar, como se dice ahora, mejor el estrés. Y el estrés, la sensibilidad, el fatalismo, el catastrofismo, intentar cambios de pensamiento, del esquema de pensamiento para bajar la predisposición a nuevos episodios depresivos. Podríamos decir que entonces, bueno, que se puede superar, por supuesto, pero podríamos decir que llega a curarse o es una enfermedad crónica. No, hay depresiones que sí que llegan a curarse. Son un episodio depresivo y se curan. El episodio, la depresión va por episodios. No es una enfermedad crónica que siempre está ahí. Y los episodios se curan. Algunos mucho mejor que otros. Y hay personas que tienen una depresión y luego no vuelven a tenerla. Son pocas. A lo mejor no llegan al 25%. La mayoría tiene algún segundo episodio, pero también ese segundo episodio, cuando llega, se trata y se cura igual. De tal manera que la mayor parte de las depresiones se curan, aunque vuelvan a tener un episodio. Y hacen una vida normal, pues como el que tenía úlcera del estómago y de vez en cuando tenía un recurso de cimiento de la úlcera. Esto es importante que se sepa. Que no es una espada de damocles. La persona con una depresión, con un tratamiento, hace una vida normal. Y cuando tiene un episodio, tiene un bajón y se trata bien. Luego algunas depresiones, las más graves son las que están complicadas con consumo de alcohol o con trastornos de la personalidad, ya se pueden cronificar. Y sí que se pueden hacer crónicas y se curan, pero se curan parcialmente y necesitan siempre un poco de atención. Y el funcionamiento no llega a ser nunca íntegro del todo, como suele ocurrir en la mayoría de las depresiones, que se reintegra normalmente al funcionamiento. Esas depresiones crónicas, pues sí que necesitan tratamiento continuado y apoyo terapéutico como una enfermedad crónica. Pero no es lo común. Es muy importante cuando... Esto pasa muchas veces. A veces una persona tiene una depresión por primera vez y le dice, te voy a dar unos medicamentos. Y le dice, no, que eso es lo que tomaba mi tía, abuela, que estuvo toda la vida con tal. Eso es importante de separar lo que es una depresión leve de una depresión grave crónica. Igual que es importante separar una bronquitis leve de un cáncer de pulmón. Efectivamente. En cualquier caso, siempre debemos consultar a los profesionales. Tenemos que consultarles a ustedes y tenemos que ponernos en sus manos para tener una buena salud mental y física. Y si me apura, hasta espiritual. Muchísimas gracias, doctor José Luis Carrasco. Nos vemos dentro de dos semanas en No estamos locos. A ti, Rosa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya sabéis que nuestra intención con este programa es normalizar la situación de las personas que padecen una enfermedad mental porque nadie está libre.